...que rechaza el informe con reformas al sistema de la seguridad social, que fue realizado por 9 de los 15 integrantes que forman parte de la comisión de expertos que asesora al Poder Ejecutivo, concretamente los 9 representantes del oficialismo. En una declaración tras la mesa política del viernes, el Frente Amplio manifestó que el documento es incompleto, injusto y fuertemente negativo en varios aspectos centrales de su contenido. Vamos a profundizar un poco en las razones por las cuales llegan a esta decisión para eso estamos recibiendo a Jimena Pardo, economista, que está especializada justamente en estos temas y que es una de las integrantes de la comisión de expertos en seguridad social en representación del Frente Amplio. Bienvenida, Jimena. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarme. A ti. Bueno, a ver, hay por lo menos dos planos de la discusión. Capaz que antes de entrar en el fondo, algunas de las objeciones que tiene el Frente Amplio respecto a esta última etapa de la discusión tienen que ver con la forma en la que se dio la discusión. Recordemos que la comisión de expertos había hecho una primera etapa de discusión que era de diagnóstico y ahora de propuestas. Ustedes tienen objeciones sobre cómo se dio esta última parte. También sobre la representatividad, el documento que emergió de los 9 de los 15 integrantes de la comisión de expertos y sobre el alcance del concepto de seguridad social que está en discusión en este momento. ¿Podemos profundizar en eso que es como la superficie de lo que viene después? Intento ser rápida porque lo mío no es la velocidad. Sí, básicamente como tú decís, primero el Frente Amplio participa en este proceso y acepta participar, obviamente a pesar que sus preferencias hubieran sido un diálogo profundo, no solo un diálogo social, sino una intrincada relación entre lo técnico y lo político. Obviamente corresponde seguir el procedimiento que el gobierno electo eligió, nosotros nos integramos y en la primera etapa, como tú bien dijiste, en la etapa de diagnóstico, la forma de trabajo permitió que nosotros fuéramos haciendo aportes y mejoráramos el documento en un trabajo que en realidad fue conjunto más allá del no acompañamiento al informe diagnóstico. En esta nueva etapa que empezó en abril, que es la etapa de recomendaciones de propuesta, se trabajó de abril a julio bajo formato de grupos de trabajo por temas, allí también participamos, el Frente Amplio participó en todos, realizó aportes, mis compañeros de delegación hicieron una presentación a pedido del doctor Saldain sobre la reforma de la caja militar, a iniciativa nuestra se invitó al doctor Rodríguez Azcube que participó en la reforma de la caja policial para que la explicara y nosotros en esos grupos de trabajo, que de nuevo participamos en todos, de hecho en muchos puntos que hoy se están planteando en el documento, pusimos reparos, alertamos peligros, por lo menos en dos bloques fundamentales que tiene ese documento, que tiene que ver con lo que es la reforma para el BPS y esto que se crea, que se llama mínimo ingreso o ingreso mínimo, que en la jerga nuestra se llama pilar cero, porque es algo que se da si las personas no necesariamente contribuyeron, y en todo lo que tiene que ver con lo que es el ahorro individual. En esas cosas se plantearon en los grupos de trabajo varias alertas, objeciones que se vuelven a plantear en el documento, de nuevo, en todo su derecho, pero bueno, en este proceso, en julio lo que ocurre es que los nueve integrantes que representan a la coalición de gobierno y al Poder Ejecutivo, nos comunican que ellos van a elaborar el borrador entre ellos y luego lo van a compartir con la delegación nuestra, la del Frente Amplio, y la delegación de los trabajadores, empresarios y jubilados. Eso llevó tres meses, dos prórrogas, y bueno, allí hay un tema de forma, y de forma que se relaciona con el contenido, y les voy a poner un ejemplo concreto. Como tú decís, el documento dice explícitamente, y de hecho después lo transmitió el mismo Presidente de la República, que no representa la opinión del Poder Ejecutivo ni de los partidos integrantes de la coalición. Bueno, en este documento hay algo que hace a la integralidad de la reforma, que tiene que ver con la intención que se establece de que todas las cajas hagan la reforma o intenten hacer la reforma que está planteada para el BPS, y además sus nuevos aportantes aporten a una FAP. Acá un paréntesis, el Frente Amplio comparte la convergencia, de hecho la practicó en todas las cajas que reformó su periodo. El tema es si esto que se está planteando como una intención es viable, y sobre eso el documento no tiene un número, es una intención. Entonces, bueno, como intención lo que necesitamos es saber si tiene respaldo político. ¿No es viable? No, no estamos diciendo que no sea viable, estamos diciendo que una comisión que reivindica su carácter técnico y que está diciendo explícitamente que no representa consensos políticos, su aporte debería ser justamente plantear la cuantificación de esto, para ver cuando llegue al ámbito político cómo se incorporan, si se incorporan todas, etc. A ver, para que quede claro por las dudas del otro lado, aparte del sistema con BPS o el sistema mixto con las AFAP, están las cajas paraestatales, la filosofía o parte de la propuesta es que... Y los dos servicios de retiro, la militar y la política. Exacto, está bien, sí, ahí va. Se incluyen dentro de las cajas paraestatales y no es una caja en realidad. Parte de la filosofía de las propuestas que emergieron es que vaya todo convergiendo hacia un mismo sistema, más allá de que se mantengan por separado, ustedes más o menos con eso acuerdan, entienden que en el futuro incluso todo debería terminar siendo lo mismo. Lo que ustedes dicen es que no está cuantificado cómo sería esa transición. Nosotros acordamos con el Norte de que los parámetros a largo plazo deben tender a converger, deben ser similares. Lo que pasa es que también estos colectivos tienen sus propias realidades, tienen realidades diferentes. La caja notarial fue reformada el año pasado, la caja bancaria fue reformada en el 2008, los servicios de retiro tienen sus temas, algunos tienen asistencia financiera, otros no los tienen y obviamente también importa la equidad al interior de esos colectivos porque eventualmente, y acá quiero hacer una frase poco académica, digamos, supongamos que el documento plantea no tratarlos mejor que al resto de los uruguayos, tampoco los quiere tratar peor o supongamos que no los queremos tratar peor. Hay un equilibrio necesario que, de hecho, en el documento cuando se citan los principios, acá hay un principio de congruencia en lenguaje técnico que importa, que es cómo trato al interior de cada uno de esos colectivos a los que ya están jubilados y a los que vienen después. Pero sin entrar en eso, ahí hay un punto y es en un documento que reivindica su carácter técnico, esto no está cuantificado. Obviamente se expresó que los números se van a pedir, los de los servicios de retiro lo está haciendo el UPS, a las paraestatales se les van a pedir los suyos, pero eso no va a estar en esta instancia, va a estar después y va a estar en una instancia donde obviamente nosotros no vamos a participar. Dicho esto, en ese sentido que para nosotros es clave, la integralidad de la reforma, el documento lo que expresa es una intención. Intención que ya estaba presente en el artículo 1 de la ley del 95 que reformó el sistema, que creó el sistema mixto y que creó la historia laboral. Y no se reformó ninguna caja, salvo la notarial y la profesional, hasta que empezaron los gobiernos del Frente Amplio que las reformó todas y en la caja profesional que no las reformó, apoyó medidas administrativas que fueron en el mismo sentido. Dicho esto, ese es un punto clave que tiene que ver con la forma, pero que tiene un punto de sustancia que para nosotros es importante. Respecto a lo que es la sustancia del documento, nosotros tenemos alertas en casi todos los bloques principales, pero básicamente en lo que es el BPS y el régimen de red individual, que es como lo central, porque es el que atiende a la mayor parte de la gente en Uruguay. Y acá quiero aclarar que el Frente Amplio está compartiendo explícitamente en la declaración que hay que reformar, esto no lo está negando nadie. El tema es que para nosotros esta reforma no contempla los debidos equilibrios entre lo que es la sustentabilidad financiera, que es necesario ajustarla, y la sustentabilidad social. Y acá también aclaro, cuando se piden propuestas de nuestra parte, primero hay que ser muy claro en que nosotros fuimos muy respetuosos en este proceso, porque además la calidad democrática del Uruguay, así lo indica, y hay buena relación en esa comisión, en que obviamente la iniciativa era del gobierno, el que tiene la forma y la preferencia de cómo llevar esto adelante, el que es mano, es el gobierno. Entonces, nosotros hicimos propuestas en la etapa en que pudimos participar de la elaboración de los documentos, hicimos aportes y colaboramos. Ahora, cuando nos viene un documento cerrado, en el que se trabajó tres meses, y que en especial en el bloque BPS-AFAPS, tiene cosas estimadas que para nosotros son complejas, porque una cosa es que yo te diga, bueno, por ejemplo, hay una opción, y esto el doctor Saldain lo ha dicho reiteradamente. No, la edad de retiro hay que subirla, porque estimular a las personas a que se retiren más tarde no funciona. Bueno, nosotros no estamos seguros si no funciona, eso la comisión no lo estudió. ¿Y por qué no lo estudió? Porque hubo una definición, y por eso acá de nuevo digo, para el Frente Amplio estas cosas no son separables, hay definiciones políticas en las definiciones técnicas, porque uno elige algunas cosas y no otras tienen definiciones de preferencias políticas. Para nosotros no estamos seguros de eso, y en especial porque este documento para el BPS plantea tres cosas para nosotros complejas. Las tres cosas tienen que ver con que se financie este ingreso mínimo que se plantea implementar. El aumento de la edad de retiro a 65 años, la declaración dice al barrer, y esto es, yo probablemente, me uso de ejemplo porque voy a llegar a los 65 años en condiciones físicas de trabajar, y probablemente con trabajo. No quiero decirles eso, porque Leo me mira como diciendo... No, yo no soy ingeniero. Pero otras personas no. Te falta, a vos te falta todavía. Exacto. Otras personas no, acá es claro que hay ocupaciones, y el ejemplo, las domésticas, los obreros de la producción. O las exigencias físicas que tienen las ocupaciones. Exactamente. Pero puede haber personas comunes y corrientes, con ocupaciones comunes y corrientes, no sé, los cajeros de supermercado. Tampoco lleguen en condiciones para... No, que el cambio tecnológico los desplace. Entonces, de hecho, un estudio que la propia comisión contrató, que hizo Graciela San Román por la Universidad de la República, que no hizo una investigación para Uruguay, pero centralizó investigaciones para países desarrollados, dice que en los países que subieron la edad de retiro de esta manera, de cada 100 trabajadores, 50 siguieron trabajando, y los otros 50 fueron a situaciones o de desempleo, o de enfermedad, o de invalidez. Todas esas son cosas que después hay que atender. Y también tienen impactos financieros, además de sociales, obviamente. Entonces, ese es un tema. La edad de retiro pareja, 65, sin excepciones, es complejo. Pero a mí no me queda claro. ¿Ustedes no están de acuerdo, o sea, filosóficamente con el aumento de la edad de retiro, o sea, a nivel general, o es en estas condiciones que usted menciona así? No, en la medida en que estamos de acuerdo con que había que hacer una reforma, los parámetros hay que ajustarlos. Hay que ajustarlos, o sea, la edad de retiro habría que modificarla para que sea sustentable el sistema. Bueno, de hecho el Frente Amplio en todas las cajas fue. Lo que pasa es que hay que estudiar cada colectivo en particular. Las casuísticas son infinitas. Pero por eso te digo que quizás... Porque se hace al barrer, ¿no? Eso quiere decir todos juntos. Ahora, también analizar caso a caso deriva en que es muy difícil fijar unas reglas. ¿Y cuál es el intermedio entre eso? Bueno, por eso te digo que ahí el de primera negarse a decir que los estímulos para que la gente se retire más tarde no funcionan, nosotros no estamos tan seguros. Yo no te puedo decir que es una propuesta, porque las propuestas en estos ámbitos que reivindican ser técnicos tienen que estar fundamentadas. Estimulación económico para que la gente trabaje más años. Claro, porque una cosa es que yo te diga, tú te podés jubilar a los 60 años en el BPS aplicándote un porcentaje de 45% sobre un promedio de sueldos. Otra cosa es que te diga, no, mirá, no sé, la edad normal es 65, ese porcentaje es a los 65. Y bueno, después ahí existen, como existen en otros países desarrollados, lo que se llaman causales adelantadas. La caja notarial en el 2019 aplicó un mecanismo de este estilo. De nuevo, el BPS requiere un cuidado particular, porque, como tú decís, atiende un colectivo muy variado, no homogéneo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros planteamos este tema de que el aumento de la de retiro al barrer era complejo, se nos planteó, bueno, pero podríamos pensar en alguna bonificación de servicios, por ejemplo, para los obreros de la construcción. Bueno, nosotros entendemos que eso, por ejemplo, el tema del cambio tecnológico no lo contempla bien, porque si no vamos a empezar a crear excepciones. Entonces, yo entiendo que el cambio tecnológico estamos parados arriba, todavía no sabemos bien sus efectos, pero una reforma que pretende mirar cómo va a ser el sistema de jubilaciones y pensiones de acá a 70 años, bueno, algunas alertas sobre eso tiene que tener. De nuevo aclaro, no es que sea una propuesta porque no tuvimos oportunidad de participar, y está bien que además así sea... ¿En este documento no hay ninguna propuesta del Frente Amplio? No se tomó cuenta... En la base central, las bases fundamentales se elaboraron en los tres meses en que se trabajó... Con los nueve integrantes de la oficialidad. Con los nueve integrantes. Pero acá no toman en cuenta nada de lo que fue la etapa de evaluación previa que hicieron junto al Frente Amplio. Bueno, probablemente sí, yo entiendo que algunas de las cosas que podemos haber trabajado en los grupos de trabajo que son menores, se incorporaron, algunas otras se vuelven a recoger. No es que eso esté mal. Lo que nosotros estamos diciendo es que cuando piden propuestas, primero hay que ser respetuoso en que el que tiene los votos para llevar esto adelante en el Parlamento es el gobierno. Entonces hay que respetar que es el gobierno el que tiene que administrar los servicios técnicos con los que cuenta para hacer los estudios. Entonces, cuando aparece el documento tres meses después, si yo quisiera estimar alguna de estas cosas que estábamos conversando para ver si efectivamente el Frente Amplio lo convierte en una propuesta, porque para ser serio hay que tener estas cosas estimadas, bueno, esos recursos nosotros no los disponemos, no los tenemos, y no corresponde tampoco que, digamos, bueno, no... Digamos, la participación en esta comisión siempre fue en sentido de que nosotros nos integrábamos, pero el que lideraba era quien... No, pero como el Frente Amplio gobernó en los últimos 15 años, me imagino que la experiencia en lo que fue justamente lo que usted mencionaba, lo que fue el tratamiento de todas estas cuestiones en el pasado reciente, con las reformas que se dieron, con la situación de envejecimiento de la población, con todo lo que ha pasado en los últimos años, Frente Amplio también tiene una experiencia adquirida para... En base a datos también que se tenían antes de este gobierno, que lleva un año y medio. Por eso, en base a eso nosotros hubiéramos planteado un esquema más parecido a algo similar al estímulo, lo hubiéramos pedido estudiar por lo menos. Pero no hubieran aumentado la edad jubilatoria así ustedes. Ustedes... Nosotros hubiéramos estudiado otras opciones. Es decir, mantener los 60 y tratar de estimular que la gente trabaje más pero por decisión propia. De nuevo, no es una cosa que el Frente Amplio haya podido poner como propuesta porque no la pudimos estimar, pero es algo que hubiéramos puesto... Explorado esa línea. Exactamente. No hubieran descartado esa opción. No lo hubiéramos descartado a priori. Y el tema de la gradualidad. En particular por esto que te decíamos. Y el tema de la gradualidad por los años, lo que está planteado en este documento. Bueno, y lo otro que nos preocupa mucho es cómo se financia y la forma que tiene esto que llamamos el pilar cero o el ingreso mínimo. Y acá también hubiéramos explorado otros diseños, y de hecho yo participé en ese grupo de trabajo y antes de julio planteé, bueno, vamos a tener la posibilidad de estimar otro tipo de diseños, como por ejemplo uno que está planteado en un estudio que la propia SES contrató, que con apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas se contrató a Viñales. Que es un diseño diferente, que obviamente también requiere una reforma paramétrica, pero que es diferente. Acá, de nuevo, aclaro... ¿Podemos explicar qué es el pilar cero para...? Sí. Es que todas las personas, llegado a una edad determinada, tengan una protección, más allá de que hayan o no contribuido específicamente. Porque en la medida que no había historia laboral antes del 96, en Uruguay, todo el mundo confunde trabajar con jubilarse, y en realidad, desde que hay historia laboral, la gente se va a jubilar, se aporta. Entonces, todos trabajamos, el tema es aportar. El mercado formalidad. El pilar es una especie de pensión a la vejez. Una especie de pensión a la vejez, pero ojo, porque acá también hay discusiones dicotómicas que no le hacen bien a las cuestiones. Hay personas que trabajan muchos años, lo que no trabajan, 30, pero capaz trabajan 20, 25, 15. ¿Sí? O sea, no es que las personas no trabajan nada. Y de hecho, en algunos estratos más vulnerables o más complicados por el cambio tecnológico, por los tipos de ocupación o de calificaciones, las entradas y las salidas de la formalidad o del aporte pueden ser complejas. Entonces, allí, ¿qué es lo que nos parece a nosotros? Nos parece, en términos centrales, que la reforma que está planteada para el BPS tiene este aumento de la de Retiro del Barrer, sobre la cual ya hablamos, un aumento en los años requeridos mínimos para trabajar. Y allí, de nuevo digo, el Frente Amplio comparte que tiene que haber una cobertura universal en la vejez. Y no solo lo comparte, sino que fue el motivo de muchas de sus políticas en sus 15 años de gobierno. Y de hecho, si la cobertura es universal en la vejez, fue en particular por la ley del 2008. Dicho esto, lo que no comparte es este diseño. ¿Por qué? Porque para implementar este diseño se requiere, además del tema de la subueledad, un aumento en el mínimo de años de trabajo requeridos, que hoy, para 65 años, se exigen 25 en una causal que se llama por edad avanzada, que se flexibilizó en el 2008. En esta propuesta, a 65 años se le exigen 30. ¿Y cuándo accede uno a ese ingreso mínimo? Cuando tiene causal jubilatoria. O si no, a los 71 años, igual accede al ingreso mínimo. Y cuando hablamos de ingreso mínimo, hablamos de que las personas que podrían tener acceso a él son aquellas que perciben jubilaciones totales, BPS, Mazafab, más otras cajas, de menos de, en el entorno de los 40.000 pesos para los números que maneja el documento, obviamente eso va a ir cambiando. A su vez, ese ingreso mínimo tiene un diseño que la verdad que no nos gusta, porque los parámetros ajustan por BPC. ¿30.000 pesos sería el mínimo? En realidad se asocia a lo que es el mínimo de la pensión a la vejez, que es inferior a la jubilación mínima. La jubilación mínima ronda los 15.000 pesos y la pensión a la vejez es mil y poquito menos. Pero más allá de eso, el tema es que se está planteando en el documento que los parámetros asociados, tanto al mínimo como al suplemento que se pagaría a jubilaciones de hasta 39.000, evolucionen con la BPC. Entonces esto hace que quede a la discrecionalidad política del momento, qué tamaño tiene ese pilar mínimo, cuánto vale ese mínimo y qué tanto suplemento. Entonces, para nosotros, estos tres ajustes conjuntos tienen más impacto sobre lo financiero, pero tienen problemas desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos la sustentabilidad social. Y nos parece especialmente que para los trabajadores a los que ese ingreso mínimo se está creando para atender, van a acceder a las prestaciones más tarde. Y se financia en gran parte con una contracción muy grande, un ajuste muy grande, a las pasividades de los sectores medios, a las pasividades totales de más de 40.000 pesos. Y la verdad que esto a nosotros nos parece que a nivel ya, cuando se vaya a acuerdos políticos, complica mucho la viabilidad política de esta propuesta. Porque va a ser muy impopular. Digamos, ninguna reforma que se hace por problemas financieros es popular. Por eso el Frente Amplio sostiene que esto se tiene que hacer con un amplio diálogo social y con mucho acuerdo entre lo político y lo técnico. De nuevo, porque los diseños que elegimos no son espurios. Pero ¿a dónde apuntarían ustedes? Y nosotros iríamos a un diseño más del estilo, digamos, no estoy diciendo exacto, pero más del estilo, quizás a una edad un poquito menor, del que presentó Viñales en la CES. Y podemos explicar lo que sería entonces. Sería más un pilar básico, universal, fijo, digamos, un monto mínimo, sobre el cual, que ese es directamente no contributivo y que para nosotros debería atender a la universalidad. Porque lo otro que no está claro en este documento es cómo se integran todas las cajas a ese ingreso mínimo. Porque uno puede pensar a priori que no lo necesitan, pero en principio hay un lineamiento allí que dice que hay recursos que tienen las cajas, en particular la bancaria y la profesional, que irían a financiar como lineamiento a este tipo de mecanismo, no se establece cómo van a converger hacia allí. Este tipo de diseño que yo estoy planteando, más de tipo universal, que obviamente también exige una convergencia, exige estudios. Sería un mínimo general, digamos. Un mínimo general. Que se ajustaría anualmente por inflación. Sí, en forma similar. De nuevo, estamos hablando de cosas que no pudimos estudiar. Sin necesidad de años de aportes, es decir, simplemente por... En los países en los que se ha aplicado se paga por ser ciudadano. Entonces es un tema que por eso es universal. Y nosotros ahí también, quizás eso también le da más viabilidad política, porque este tipo de diseños de ingreso mínimo también provocan reacciones como el estilo de decir, bueno, pero yo trabajé, ¿por qué le voy a pagar a esto? ¿No? ¿Y qué pasa con la gente que igual cobra jubilaciones altas? Es que de hecho, si eso se va a sumar como nueva prestación que hoy no existe así, de esa manera... obviamente exige, arriba de eso, una reforma paramétrica. Exacto, y va a perjudicar a los que van a bajar en otro escalón, van a bajar, porque si no, no va a haber manera. Lo que pasa es que de nuevo, ustedes me están pidiendo definiciones que nosotros, como no administramos los recursos... En la teoría hubiéramos ido por un... Por lo menos, lo mismo que con la flexibilidad del estímulo, hubiéramos pedido explorar esa posibilidad. Y de hecho, yo lo pregunté en la comisión. Antes de julio, lo pregunté al presidente, le dije, vamos a poder estudiar diseños alternativos. Obviamente, hasta julio había plazos mucho más acotados, la comisión estaba más apurada, después de la recolección de las firmas, eso se relajó, digamos, el plazo. Entonces, bueno, hasta julio se le dio prioridad porque vuelvo a decir que como corresponde a la calidad democrática del Uruguay, nosotros nunca pusimos palos en la rueda y se respetó que los primeros diseños que había que estimar eran los que estaba proponiendo el oficialismo. Usted dice que después de la recolección de firmas, o sea, se trató poco este tema. No, se relajaron los plazos, o sea, hasta julio se venía... Recuerden que en la LUC se estableció que la etapa de diagnóstico tenía 90 días, a los que se incorporaron 45 más, y la etapa de propuestas también tenía 90 días, se pidió una primera prórroga de 45, pero ahí había, digamos, como un apuro mayor luego de la recolección de firmas. De hecho, el mismo doctor Saldain lo reconoció en varias entrevistas. Bueno, hubo más plazo y allí ya se pidieron dos plorragmas. ¿Cómo sigue esta discusión para el Frente Amplio? Entiendo, o sea, la declaración del viernes de la mesa política apenas subraya algunos de estos puntos que estuvimos conversando. entiendo que un informe más detallado va a aparecer ahora cuando se cierre el trabajo y se voten las propuestas generadas por los otros nueve integrantes, los integrantes de la coalición. Y después, ¿cómo sigue para el Frente Amplio? Pues ya saben que el documento que va a salir de acá no lo comparten. Bueno, lo primero que tiene que definir el gobierno es si toma o no toma lo que está en este documento, si toma parte, si toma más o menos, o no toma casi nada. Y una vez que llegue un articulado de ley al Parlamento, el Frente Amplio, lo que dice la declaración, se va a comprometer a estudiarlo profundamente como hasta ahora. Pero entiendo que para ustedes lo que hay que hacer es barajar y dar de nuevo porque falta un montón de información explorando las otras opciones que no se analizaron. Bueno, eso a nivel técnico, digamos, esto siempre fueron dos etapas separadas. Entonces, ustedes nos están preguntando por qué no acompañamos esto a nivel técnico, yo estoy dando mis argumentos. Obviamente, luego se abre otra etapa, que es una etapa de negociación política que el Frente Amplio hizo conjuntamente y bueno, llegará con sus insumos, insumos que van a estar disponibles también para la Comisión porque así como este es un insumo técnico, nosotros vamos a presentar un fundamento de voto que es un insumo técnico, un documento de casi 30 páginas que maneja ejemplos, que tiene algunas advertencias, cálculos, etc. Dicho eso, cuando llegue el proyecto de ley al Parlamento, el Frente Amplio verá, primero, que se incluye si la reforma efectivamente es integral, qué tipo de cuestiones recoge de lo que se está planteando acá y allí correrá por cuenta de los parlamentarios y de los poderes políticos cómo se arriba a acuerdos porque obviamente el Frente Amplio siempre lo que va a priorizar es que estos aspectos de la sustentabilidad social, entendiendo que hay que hacer una reforma, se vean cuidados. Así que ahí lo que hay que ver es lo que llega al Parlamento. El oficialismo igual tiene mayoría, o sea, si en la coalición hay acuerdo, igual... Igualmente yo creo que esto, somos todos conscientes los 15 integrantes de esa comisión y creo que en esto el Uruguay tiene una larga tradición que a todos los partidos ha agarrado y particularmente el Frente Amplio se ha manejado así. Todos sabemos que las reformas de seguridad social se pueden aprobar por mayoría simple, eso no evita que también haya ciertos acuerdos básicos sobre sus pilares centrales porque requieren estabilidad en el tiempo. O sea, lo ideal sería que se aprobará con los mayores acuerdos políticos de todos los partidos. Sí, o más allá de los votos por lo menos con un diseño que se entienda que va en un camino que no contradice lo que uno en el futuro porque esto, de nuevo, yo empecé a trabajar a los 23 y tengo casi 50 y me faltan 15 para jubilarme. El riesgo de eso es que los cambios terminan siendo mucho más lentos de lo que la realidad demanda. El Frente Amplio tuvo ese problema con la reforma del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. No solo el Frente Amplio, ¿no? Bueno, el Frente Amplio era el que quería llevar adelante esos cambios. En la oposición en ese momento estaban en desacuerdo y el Frente Amplio no pudo construir los consensos para lograr un cambio un poco más radical del que se terminó plasmando. Es muy joven, ¿no? Porque en realidad el contador habría reconocido en la comisión que quisieron llevar la reforma de la Caja Militar dos veces adelante en el periodo anterior al 2005 y no pudieron. Y si bien es cierto lo que tú decís, como bien dice Ernesto Murro, la reforma de la militar hay que entenderla como un proceso. Un proceso donde se partía de muy arriba y el primero que le pudo entrar fue el Frente Amplio. Pero hubo gobiernos democráticos desde la entrada de la democracia hasta el 2005. Ninguno pudo, ni con la policial tampoco. ¿Y el aumento de la edad de retiro allí también en el tema de la Caja Militar ¿ustedes les parece que está bien o no están tampoco de acuerdo? En realidad la Caja Militar es algo muy complejo que tiene varias cuestiones poco entendibles para la mayoría. En la Caja Militar existen dos tipos de retiro. Uno que se llama el retiro obligatorio y otro que es el retiro voluntario. En lo que se hace al retiro obligatorio el documento establece que se aceptaría un aumento de la edad de retiro de entre 2 y 5 años lo cual ya es un poco menos que para el resto pero se justifica en base a la especialidad de la actividad. Ahora, el tema es que eso es para el retiro obligatorio pero como por la transición que el propio documento está poniendo como la mayoría de los hoy activos que quedaron en el régimen sin reformar que son la mitad casi todos tienen causal jubilatoria porque como se está diseñando la transición en realidad ese efecto en la de retiro no les va a afectar. Pero además a continuación de eso también se sugiere que se podría implementar una asimilación de la bonificación que es la bonificación es hay actividades que por su propia actividad se les computan más años de trabajo y de edad por los docentes los policías los militares los militares hoy tienen una bonificación de 20% el documento sugiere que se podría subir a 40% eso afecta al retiro voluntario o sea que por esa vía según nuestras estimaciones podrían jubilarse no solo igual que hoy todos los que están en el régimen viejo y nuevo por la vía del retiro voluntario sino que incluso en algunos casos a veces hasta mejor entonces ahí por eso hay que ver que plasma la ley mejor que quiere decir antes con mejores tasas o sea con mejores montos y si obviamente son casos depende de los casos pero podría ver si también algún añito menos de edad a través del retiro voluntario ahí está bien bueno Jimena Pardo integrante de la Comisión de Expertos en la Seguridad Social por el Frente Amplio muchísimas gracias por estas explicaciones vamos a seguir conversando esto porque va para largo quedamos a las órdenes espero haber sido clara la tele no es lo mío no pero muy bien muchas gracias un placer que pases bien bueno hacemos la primera pausa amigos en Desayunos Informales enseguida venimos hay mucho más para compartir en esta mañana estamos en vivo en la tele hasta las 10 aquí acompañándolos con toda la información ya volvemos